Quiero frescura, quiero dulzura también Un verano naranja, quiero ese sabor Juventud y naranja, contigo y con amor Suave, serena, mi imagen me hace soñar Un verano naranja, quiero ese sabor Juventud y naranja, contigo y con amor Antes yo era tan serio, ninguno podía hacerme sonreír Era mi vida tan triste, pero llegaste tú Y desde entonces me hiciste sentir que alegre se puede vivir Quiero frescura, quiero dulzura también Un verano naranja, quiero ese sabor Juventud y naranja, contigo y con amor Un verano naranja, quiero ese sabor Juventud y naranja, contigo y con amor Antes yo era tan serio, ninguno podía hacerme sonreír Era mi vida tan triste, pero llegaste tú Y desde entonces me hiciste sentir que alegre se puede vivir Quiero frescura, quiero frescura Se rayó el disco Quiero frescura El verano naranja El verano de Donald Hace algunos veranos ya Algunos veranitos Mi estimado amigo, ¿se recibió ya de abogado o no? No, me faltan algunas materias, pero poquitas, menos que antes Menos que antes, ¿estás tomando de una al año? Era que en esa época estaba en tercero o cuarto año y ahora estoy en quinto Ah, ya estás en el último año Ahí estoy remando Perfecto Yo vi un show en Argentina donde participaba el público Y lo vamos a intentar hoy Con una canción que nos lleva un poco a la playa, al verano Claro, bueno, eso es un poco como un juego, ¿no? Eso Juguemos, este, los varones, todos los señores, los caballeros Cantan el pa-pa-pa Pa-pa-pa Y las damas, cuando yo levanto la mano, hacen Uuuu A ver, pero ensayemos primero El pa-pa En una playa junto al mar Pa-pa-pa Pero la cuestión es, no solamente quién canta mejor, sino quién canta más fuerte Ya Ya, ¿está claro? Está claro, pero hagamos el, uh, primero Estando solos nos amamos ¡Uuuu Era una noche ¡Uuuu Para amar Vamos ahora En una playa junto al mar Pa-pa-pa-pa A ti te quise enamorar Pa-pa-pa Estando solos nos amamos ¡Uuuu Era una noche Pa-pa-pa-pa Para amar ¡Otra vez! En una playa junto al mar Pa-pa-pa-pa A ti te quise enamorar Pa-pa-pa Y al mirarte me di cuenta ¡Uuuu Que te podías ¡Uuuu Besar! En una playa junto al mar Pa-pa-pa Me quedaría toda la noche cantando esta canción, eh Pa-pa-pa Estando solos nos amamos ¡Uuuu Era una noche Pa-pa-pa-pa Para amar Pa-pa-pa ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Saltó! ¡Saltó! ¡Perdieron! Donald Hoy es un programa muy especial Estamos recordando la década del 60 y del 70 Y no queremos despedirnos sin una canción que es el Tiritando Y yo estoy seguro que vamos a tener un coro maravilloso Porque hoy día el estudio espectáculo de Televisión Nacional está repleto Fantástico, fantástico Bueno, la cantamos Hoy todos reconocieron su edad Y vienen a cantar Y voy a intentar algo ya que estoy ante un público tan importante Próximamente voy a tener una gira por Estados Unidos Y voy a grabar esta O la grabé ya en realidad esta canción En inglés también Así que se las canto en castellano En inglés Y después me gustaría que la canten ustedes una vez Si no recuerdan la letra yo les voy soplando la letra ¿Eh? Maestro La broBO Las olas y el viento Y el frío del mar El frío de tu alma Me hacen tiritar El viento y la arena Su didad Su didad No me dejan ver Eres una ola Y gritando, caminando por la playa Veo la espuma de tu amor desvanecer Y es por eso que he jurado no amarte Hasta tanto en el vuelo, ¿quién quiere? Whenever I'm with you, I try to compare The way that I touch you, and the way that you stare Whenever I hold you, I'm so aware Although I can feel you, you're just on and there All this feeling, now it tears me apart Won't you please let me into your heart Though your mind may have a door that I can see When I search all day and night, can't find the key Una vez ustedes Las olas y el viento Y el frío de la mar Y el frío de tu alma Y hace que guitarra más fuerte Y el viento y la rica No me dejan ver Pero es una ola Muy pronta a romper Y es por eso que he jurado no amarte Hasta tanto que recuerdas tu querer Las olas y el viento 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 Muchísimas gracias Muchas gracias El aplauso para Donald Otra de las estrellas invitadas En este recuento de la música de los años 60 y 70 I don't know